Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión los saludo en circunstancias muy diferentes. Estamos prácticamente en cuarentena. Ya por ahí tenemos a Miguel. ¡Hola Miguel! Hola José Luis, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien. Mírame afeité para que no se viera tanto que la cuarentena me está pegando. No, yo sí. Yo sí digo igual. ¿Cómo estás Miguel? ¿Todo bien José Luis? ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? Pues nada, aquí este... ¿Cómo es el cierro? Igual, pues estamos encerrados, fuera de la jugada se podría decir. Ah, no. A ver, estamos dentro de la jugada. ¡Ánimo! Yo estoy muy acostumbrado a andar de aquí para allá y todo esto. Y digo, sí, estamos tratando de tener toda la actividad posible, pero aún así es complicado, ¿no? Claro, claro. Sí. ¿Cómo está todo, Miguel? ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo nos ha afectado esto? ¿Qué te parece todo lo que ha sucedido? José Luis, no sé. Lo menos que uno quiere es pensar de una manera destructiva, ¿verdad? Que esto va a llegar a niveles que nadie quiere. Claro. Creo que lo importante es mantenerse con ánimo y estoy totalmente seguro que esto es algo pasajero. Lo que tenemos que tener es paciencia. Pero sí, yo creo que más que decirle a la gente que se quede en aislamiento, en sus casas, yo creo que es el miedo el que ha hecho que las personas no decidan seguir adelante, así estén en sus hogares. Por esa razón es que a veces siente, a veces no, yo creo que toda la economía ha sentido una contracción porque todo empieza a dejar de ser importante porque hay algo que es más importante que la salud, ¿no? Entonces, y eso preocupa a muchas personas. Preocupa a muchas personas. Y yo los entiendo. Estando en su casita no le va a pasar nada. Y ya todo el mundo se lo dice. Pero estando en su casita usted puede seguir haciendo muchas cosas. No solamente aprovechar a arreglar todo lo que la señora le dijo que arreglara y usted todavía no ha arreglado, sino que además de compartir, también usted puede ver los tutoriales, tratar de ampliar su conocimiento mucho más, aproveche. Y ¿por qué no? O sea, si todo va a ser por computadora y en estos momentos más que todo el mundo está usando computadora, trate de empezar a explorar lo que es el comercio electrónico y así seguir adelante. No lo estoy diciendo como yo, que pertenezco a una marca, sino que hay que echarle ganas. Y en la adversidad es que tenemos nosotros que seguir luchando sin derrotarse y sin caerse, José Luis, porque es que no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Y la gente no puede perder el ánimo porque cuando esto termine tienen que tener las pilas bien colocadas porque hay que salir al ruedo nuevamente y con mucho más fuerza y con mucho más optimismo porque esto hay que levantarlo y nuestros países, nuestras familias necesitan eso. Por eso es que yo le doy este mensaje a la gente, es que el miedo ha hablado y que aprovechen el tiempo, que aprovechen el tiempo y que entren en esta jugada. Porque el miedo no tiene que tener cabida bajo ningún concepto y encerradito todo va a estar muy bien. ¿A ti cómo te ha ido? ¿Cómo has estado tú con este tema, José Luis? Pues, como tú decías, Miguel, ya en una ocasión habíamos comentado esto y decíamos que pues estamos en un mercado secundario. Y bueno, pues precisamente ahorita todo lo que tú dijiste al final de cuentas me pareció un excelente prólogo de lo que quería comentar contigo prácticamente en toda la charla. Porque yo creo que a mí lo que me gustaría primero es justamente y en función de lo que me estás preguntando es que nosotros nos ubicáramos perfectamente quiénes somos. O sea, pertenecemos a las artes gráficas, estamos en el sector de las artes gráficas, en una en especial, la mayoría, que es la de la personalización de productos. Hay algunos compañeros que están haciendo bordado, que están haciendo vinil, que están... Muchos estamos justamente en el mercado de la sublimación. Entonces, pues obviamente nuestro universo se vio afectado, como el de mucha gente, pero en particular nuestro mercado... ¿Dónde lo acomodarías tú, Miguel? ¿Exactamente dónde estamos? Somos un mercado secundario donde nosotros estamos ubicados en un renglón que depende de otra actividad. Lo digo como mercado secundario porque somos el complemento para las otras actividades. Se hace un concierto, se hace una fiesta, llega un día festivo, necesitas una actividad deportiva, necesitas el uniforme. Primero sucede eso, primero está el motivo, y luego del motivo, luego caemos nosotros como la solución para complementar ese motivo. Por eso es que nosotros decimos que esto es un mercado secundario. Pero siempre estamos allí presentes. El asunto que tiene que ver mucho con este video es que al haber este tipo de escenarios, los mercados primarios se detienen y por ende el mercado secundario también se detiene, pero se ralentiza, se pone más lento. No se detiene por completo porque el trabajo de nosotros es seguir manteniéndolo, así sea la más mínima expresión. Entonces, pero eso es lo que sucede, es el rango donde estamos nosotros. Nosotros venimos por descarte después de que una actividad principal o un motivo se presenta. Tú mencionabas hace rato, Miguel, el tema del miedo. Obviamente nosotros, tomando en cuenta lo que tú estás mencionando, nos sentimos muy frágiles dentro de la economía. Entonces, es muy fácil caer en el miedo. Sin embargo, como siempre se ha dicho, del miedo al pánico hay un solo paso. Y cuando el miedo se controla, te genera una energía muy fuerte que te hace salir adelante y que te hace concentrarte mucho más, se genera una especie de adrenalina. Así funcionan los deportes extremos. Entonces, en la realidad, esto es justamente lo que necesitamos hoy día, más que nunca, generar esa adrenalina que nos permita innovar, que nos permita crecer, que nos permita superarnos. Porque yo soy una de las personas que está convencido de que las crisis son una plataforma de crecimiento para quien la sabe enfocar. ¿Estás de acuerdo? En muchas ocasiones te dicen que cuando algo te saca de tu zona de confort, es cuando las cosas crecen. Y definitivamente esta situación nos está sacando a todos de las zonas que se han creado. Quizás no de confort, pero para darles como un ejemplo, para mencionarlo así. Porque había una manera de hacer las cosas y era la manera que funciona más, no solamente a nivel de comodidad, sino a nivel económico, a tener tu propio negocio, tener tu espacio para tu negocio, todo esto. Y esto nos ha sacado a todos de esa zona en donde estábamos organizados, por lo menos de alguna manera, para decir una zona de confort. Pero aquí es cuando uno se reinventa, ¿ok? Imagínense escenarios mucho peores que esto, son los que hacen ver realmente las costuras de los sistemas, es lo que nos hace ver todos los detalles y saber de qué manera nosotros podemos estar preparados, no solamente aprender de esta crisis, sino estar preparados para una que pueda venir. Sin ánimo de ser creyente de las teorías de las conspiraciones. Pero si esto sucedió una vez y tuvimos varios intentos, digamos, fallidos en épocas anteriores con otro tipo de virus que sí se propagaban, esto nos hace pensar que nosotros tenemos que tener de ahora en adelante algo para que cuando esto suceda no nos afecte de alguna manera. Yo pienso que por aquí hay que caminar lo que es la parte del comercio electrónico y este tipo de los envíos y todo. Hay que tenerlo presente. Aquella persona que decía, no, yo no me meto en esto, de la cuestión del comercio electrónico, porque es que ya definitivamente todos vamos a tener que tener esa pequeña cartica bajo la manga siempre y usarla continuamente. Y cuando vengan este tipo de eventualidades puedes tenerla ya preparada para eso. Que por cierto ha sido uno de los grandes ganadores de esta crisis, Miguel, el e-commerce, todo lo que se venda por... Menos mal que teníamos eso, menos mal que teníamos eso. Sí, claro. Porque si no teníamos las telecomunicaciones como las tuviéramos, de verdad yo no sé cómo hizo la gente al principio del siglo pasado que tuvieron esa crisis tan fuerte por tantos meses y sin poderse comunicar de la manera que lo estamos haciendo ahorita. Hay más tecnología en estos momentos. Yo creo que... Si en aquel entonces fue tan fuerte ese virus y lograron salir adelante, yo creo que esta vez también nosotros vamos a salir adelante. Por eso es que no hay que perder el miedo, José Luis. Sí, como decimos en mi país, esto es para adelante. O sea, y no sentarse a ver el... Aunque es bueno ver la fotografía completa, pero no sentarse a ver todo el panorama de una manera tan negativa. O sea, hay que buscar las soluciones y si usted está en su casa, busca las soluciones desde su casa sin que se ponga. Yo creo que tiene que ser la manera. Qué bueno que lo mencionas, Miguel, porque sí hay muchos compañeros que incluso han confundido esta temporada. Digo, ya después de estar encerrados tantos días, bueno, como que ya te cae el 20, la idea de que no necesariamente son vacaciones. Pero las plataformas de streaming también están ahorita a todo lo que dan. Porque nos hemos dedicado mucho a ver series, a ver películas, cosas por el estilo. Y yo creo que es momento de trabajar el doble, de planear el nuevo negocio. Porque no podemos... Digo, ahorita vamos a pasar a eso, pero a mí me cae claro que no vamos a poder regresar igual. El planeta ha cambiado completamente en un par de meses, más en las últimas dos semanas. Y entonces vamos a encontrar un mercado completamente distinto y no podemos salir con el mismo negocio. Entonces necesitamos comenzar a cambiarlo in-house, en este momento ya. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Por dónde crees que pudiéramos entrar? Abrimos internet y es un universo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Mira, lo primero que yo le recomiendo a la gente es aproveche a entrenarse. Pula todas las habilidades que usted no tenía, que le faltaba todavía experticia para poderlas, decir que ya las tenía aprendidas al máximo. A veces yo sé que vemos una película que nos levante el ánimo, pero también aprovechar a ver tutoriales, aprovechar a ver si no tiene la destreza suficiente en un software. Si necesita hacer las pruebas aquellas que usted nunca había podido hacer y ahorita sí las puede hacer, aproveche a hacerlas. Si tiene la posibilidad de traerse de una parte de su taller a su casa, lo más básico, y ofrecer sus productos desde su casa, yo creo que es el momento también para que lo haga. Dice, pero ¿cómo voy a yo ponerme a vender productos de sublimación en esta crisis? ¿Quién va a estar pensando en que tiene que comprar algo para su sublimación? Mi mamá la tengo lejos, yo en mi caso, yo vivo en un país, mi mamá la tuve que dejar en mi página tal, y a veces hacerle llegar un detalle sublimado, personalizado, que lleve un mensaje y que cada vez que ella, en este caso la tasa que le envíe, le permite a ella acordarse de mí en la distancia y en el aislamiento donde se encuentra ahorita, porque como ya está bastante mayor tiene que cuidarse mucho. Yo creo que eso es importante, y no todos tienen la posibilidad de hacer llegar esos productos, sino todos nuestros clientes y todos nuestros muchachos que siempre están, esos sublimadores que se han hecho unos muy buenos sublimadores. Yo creo que es el momento también para llegar hasta las personas y poder estar cerca de ellos con algo hecho, con sublimación también. Y después cuando esta crisis pase, también seguir conservando esa modalidad, que usted pueda enviarle de aquí, enviarle de allá, no solamente, claro, a veces, José Luis, a veces queremos, vamos a vender una caja de tazas porque es más negocio, pero yo creo que con estas cosas, yo creo que hasta una taza venderla ya es un milagro, como está la situación. Por eso es que tienen que pensar que ahorita todo funciona, todo vale, todas las cantidades tienen que ser bien recibidas, y si de repente usted no es tan diestro con este tema de los diseños, ¿verdad? Un mensaje que cuando la gente lo tome y a través de la distancia se sienta, ese abrazo que no nos podemos dar personalmente, yo creo que deberíamos caminar por ahí. ¿Qué opinas tú, José Luis? Tú sabes que yo soy muy fan de ese concepto, Miguel, el hecho de poder personalizar a un grado máximo los productos con la finalidad de otorgarles una esencia. Tú mencionabas ahorita el ejemplo de la taza, de regalar objetos que podamos usar de manera cotidiana hoy día en nuestro encierro, y que de alguna manera el hecho de que tengan la esencia de la persona que nos los está enviando, nos haga un poco más ligero todos estos días. Pero el secreto está justamente en el mensaje que estamos mandando en ese objeto, porque entonces va a ser muy diferente a cualquier otra taza, a cualquier otro jarro. O sea, simple y sencillamente va a ser un objeto que va a tener esencia, que va a tener parte del mensaje que nos está queriendo transmitir nuestro familiar. Hoy día que los sentimientos están a flor de piel, las familias, los amigos, la sociedad misma está separada, al menos físicamente. Estamos unidos de la misma manera que estoy hablando contigo, pero los objetos de alguna manera siempre nos conllevan un poco de la esencia de la persona con la que estamos hablando. Entonces eso es algo a lo que invitamos a todos nuestros amigos a que reflexionen. Y otra cosa más importante, y te lo voy a preguntar porque yo sé que tú vas a opinar lo mismo. Además de ser algo que puede llevar la esencia, que va personalizado, que puede tener más de cada quien en unas simples palabras que lleve un objeto que sea útil, ¿verdad? Para la vida cotidiana. Y lo hacen en su animación. También, ¿cuál es la parte más importante de este tipo de productos? ¿Qué es lo que más se diferencia de otro tipo de regalos, José Luis? Yo creo, en primer lugar, como ningún otro, la personalización. Bien. La personalización. O sea, yo creo, en la historia de la fabricación de objetos, en la historia de la humanidad siempre se ha buscado personalizar todo. Y también de cara a lo que tú estabas comentando, de que muy probablemente ya no vamos a vender cajas y cajas y cajas de tazas, sino a lo mejor vamos a vender tazas nada más de manera mucho, la venta va a ser más reducida. Yo creo que en la medida, y siempre lo he dicho, en la medida que el producto es más personalizado, más caro va a ser, más caro lo vamos a poder vender. Porque ya estamos, ya entramos al negocio, Miguel, de las experiencias. Ya los objetos que nosotros comercializamos pasan a un segundo plano. O sea, son el vehículo, son el transporte. Pero lo que vamos a hacer por medio de nuestro trabajo, vamos a transformar la sublimación en un vehículo de emociones. Entonces, vamos a entrar de lleno al negocio de las experiencias y va a formar parte importante de esto. Entonces, la personalización sin duda. Y para quienes, para todos nuestros amigos que nos están viendo y que de pronto están pensando cómo vamos a enfocar, porque ahí dices la tercera parte que quería platicar contigo, es cómo vamos a llegar al mercado, ¿no? Cómo nos vamos a presentar después de todo esto y nos vamos a plantar nuevamente en el negocio. Yo creo que debe ser, primero que todo, con esa mentalidad, ¿no? De que los productos que vendemos ya no nada más son un sistema de impresión tal cual, como cualquier otro. O sea, sí podemos hacer millares y millares y millares, pero nada más valioso que uno que no se parece en nada a todos los demás. ¿Sí? Que es único y exclusivo. Exactamente. Claro, claro. Y hay otra cosa importante, José Luis, y yo creo que tú me vas a apoyar en esto. Depende de cada persona, pero en general, un regalo que sea personalizado, que contenga dentro de ese mensaje la esencia de esa persona y que de paso son productos, como en la sublimación lo es, que son productos que son accesibles. José Luis, después de todo esto, cuando digan, mire, ya logramos dominar esta situación, vamos a salir a la calle, tenemos que reactivar el país, tenemos que reactivar la economía, tenemos que reactivar el ingreso que está llegando a la casa. Hay muchas cosas que ahí en ese momento van a dejar de ser más importantes incluso que en la actualidad. Los días festivos, de repente la gente va a decir, mira, recuerda que de lo que acabamos nosotros de pasar, de verdad que estoy, no pude regalarte aquello que tú querías, pero el caso de un regalo personalizado, de un obsequio personalizado por sublimación, que lleve ese contexto, que lleve esa esencia y que de paso sea accesible para todos en esos momentos en donde uno está recuperando económicamente la empresa, el taller, la casa, yo creo que también es muy, muy importante tomarlo en consideración porque de verdad es una forma de agradar y de celebrar un momento, una situación y que sea accesible porque después que esto pase, de verdad que hay que echarle ganas y hay que cuadrar todos los presupuestos. Yo creo que sublimación también va a ayudar a muchos en esas situaciones cuando tengan que hacer algún presente y el presupuesto esté fallando por lo que nosotros estamos viviendo actualmente. ¿Tú qué opinas? No, definitivamente nunca va a ser igual regalarle a papá una jarra cervecera completamente personalizada que un perfume, una loción. La diferencia en precio es muy grande y la jarra cervecera pues obviamente si va bien personalizada, si lleva esa esencia de la que estamos hablando, para papá se va a convertir en un muy buen obsequio, un gran obsequio y que no va a afectar a la economía de nuestros clientes que no se van a preocupar tanto como si quisieran regalarle una chamarra, ¿no? Un suétero, o sea. Sí mismo. Yo tengo que cada quien mantener su presupuesto y todo, pero esto es una buena solución. Y yo, cuando nosotros hacemos esta charla, o sea Luis, yo creo que tú también piensas igual que yo, es tratar de dar esas ideas y esos tips necesarios para que dentro de este desespero puedas masticar la idea y saber hacia dónde te tienes que proyectar. Sentarse a solamente esperar qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Esa no es la idea. El miedo es temerle a algo que todavía nosotros no sabemos si va a ocurrir o no. Claro. cuando nosotros le damos cabida a ese sentimiento, de verdad que todo es destructivo y no te permite moverte. El miedo es bueno porque el miedo te permite a ti prever situaciones peligrosas. Yo, yo, yo acepto el miedo cuando estoy en un piso 20 y estoy parado en una parte donde no tengo ningún tipo de protección. Ahí sí me gusta sentir miedo porque el miedo me hace que de dos pasos más atrás porque cualquier brisa fuerte me puede hacer caer. Para eso sí el miedo es este tipo. Pero tenemos un órgano muy bueno que se ve que es nuestro cerebro y nuestro cerebro nos ayuda mucho. Él es un gran almacenador de información y él tiene todos esos recuerdos y todos esos sentimientos allí, buenos o malos, pero resulta que es muy ocioso y cuando el cerebro está muy ocioso entonces empieza a ponerte en los peores escenarios y yo sé que en este momento todos esos peores escenarios están cayendo encima pero no es la situación la situación está ya la situación está y usted sabe qué es lo que tiene que hacer para que esa situación no llegue hasta su casa para no mencionar tanto la palabra virus o coronavirus ¿verdad? Lo prefiero ponerlo así pero pero al menos no le dé chance a este gran amigo que tenemos nosotros aquí que en su que en su momento de ocio le ponga a usted los peores escenarios enfóquese en la parte positiva hacia dónde se va a dirigir qué es lo que tengo que hacer qué puedo aprovechar yo hacer en esta situación qué puedo aprovechar yo hacer en este tiempo y después de allí levantarse y continuar caminando porque es que no podemos darle chance al miedo porque si seguimos dándole chance al miedo no vamos a poder seguir adelante no es con esto de que diga que me acaban de dar una inyección de valor José Luis y Miguel y voy a abrir la puerta y voy a salir no, no se expongan claro o sea no trate de enfocarse en los pensamientos negativos porque no vamos a poder claro no, y definitivamente Miguel también ser o sea al mismo tiempo como tú dices no no permitir que el miedo nos domine pero también ser realistas y decirles no va a ser fácil no va a ser fácil vamos a tener que trabajar más vamos a tener que trabajar duro pero la recomendación es que que sigamos adelante que nos concentremos ya tenemos avanzado el camino en esta en este sector de las artes gráficas yo le invitaría a todos mis amigos a no pensar en vender la prensa de calor en no apagar el computador a no apagar la impresora al contrario ya después haré un tutorial porque espero que esa impresora la estén trabajando porque acuérdense que si no trabaja hay problema con los cabezales pero eso ya lo mencionaremos más adelante Miguel porque podríamos perder en este tránsito la impresora pero bueno la idea es que yo no quisiera ver que se esté vendiendo el equipo o sea yo lo que invito a todos mis amigos es a que ya estamos aquí y vamos y créanme que todos los sectores todos los sectores esto no le está pasando nada más a la sublimación o a las artes gráficas en general este es un problema general es más ni siquiera es regional es mundial ¿sí? entonces para donde nosotros volteemos va a ser lo mismo entonces la idea es fortalecer es innovar y sobre todo hacer mucho más sólido nuestro negocio nuestro emprendimiento para que lo que ya sabíamos lo podamos potenciar todavía más realmente Miguel tenemos el compromiso de compartir muchas cosas con nuestros colegas vamos a estar aquí haciendo videos pero bueno ya para terminar Miguel y aprovechando tú eres un experto en este en el manejo de las redes sociales también y eso lo quiero aprovechar ya desde este momento para yo creo que es una de las cosas que hay que empezar a modificar en el negocio muchos de nuestros amigos lo hemos comentado vayan a otras ocasiones vemos este vemos que no está tan sólida esa plataforma en redes sociales hoy día es básica para poder salir al mercado y si estamos pensando que cuando regresemos vamos a empezar a elaborar un perfil o una fanpage o a ver cómo nos va no necesitamos ya llegar con algo bien estructurado ¿qué nos recomiendas Miguel? está en el momento de comenzar y que comience a hacer el branding necesario para la marca que quiera hacer para su marca personal en este caso está en el momento de que comience a hacerlo de que busque material de que busque contenido de que de que se prepare para todas estas situaciones aquí yo pienso que de todo esto que estamos viviendo lo que la gente está pendiente es de las noticias está pendiente de las redes sociales y ahí usted se puede dar cuenta aquellos que todavía no confían en esto de pasarse a ese lado y de explotarlo de la manera de la mejor manera para su negocio es importante pero de nada va a servir como para apoyarte en lo que dijiste anteriormente nada va a servir que usted se prepare para eso pero entre el desespero quiera usted salir a vender todo lo que usted tiene ya que ya usted adquirió y todo el esfuerzo que usted le construyó porque no puede ser que usted tenga un problema con el esposo y salga a vender al esposo en este caso mi mamá vuelvo a hacer la contación de mi mamá mi mamá siempre coció toda su vida y ella decía que la máquina cociera a su marido y era el que mejor trataba por el que le traía la comida a la casa no puede ser que después de esta situación y que vengamos nosotros a salir al ruedo ahora que vamos a tener que trabajar mucho más entonces no tengan los materiales con los que ustedes vayan a producir entonces ese no es uno de mis consejos no es que va a salir en el medio de la crisis a vender lo que realmente le va a traer dinero cuando salgamos de la crisis no tiene sentido y aprovechen exploren vean las redes promociones en las redes sepan publicar en las redes sepan publicar sus campañas en la zona donde ustedes viven hasta donde ustedes llegan para que ustedes puedan puedan promocionar su negocio hay algo muy importante cuando usted tiene un negocio usted puede tener un galpón lleno de mercancía y se lo digo por experiencia propia si no tiene quien vendérsela entonces usted todavía no tiene un negocio si usted tiene toda la data de sus clientes guardadita en un pendrive y si por una desgracia como la que estamos viviendo ahorita pero vamos a ponerlo peor si por una desgracia se le quema a usted su negocio usted tiene aquí toda la información de sus clientes lo más importante para un negocio son sus clientes claro porque de nada sirve como digo tener algo y no saber a quien vendérselo lo más difícil es captar los clientes ya ustedes muchachos tienen sus clientes que en estos momentos está pasando la misma situación que usted entonces vamos a esperar pasar esta situación no sé que es difícil no sé que es difícil las cuentas vienen los bill hay que pagarlos pero usted tiene los clientes ahora cuando le toque volver a salir al ruedo salga y esté con sus clientes empiece empiece a moverse a través de sus redes y empiece a promover su negocio porque ya usted tiene lo más importante lo que estamos viviendo es este paréntesis que lo vuelvo a decir y no para para elevarles el ánimo le voy a decir que es una verdad esto es temporal esto no va a durar todo el tiempo esto es de acuerdo esto salimos este mismo año antes de lo que nosotros creemos pero déjame una fecha no le puedo dar una fecha pero lo que sí le puedo decir que vamos a salir de esto y vamos a salir rápido de esto ok no creen que esto va a ser una situación que se va a prolongar por mucho tiempo completamente de acuerdo Miguel yo creo que el juego ahorita es muy sencillo tenemos que mantenernos tenemos que que hacer que nuestros clientes nos sigan viendo en México decimos que santo que no es visto no es venerado entonces se trata de conservar los clientes que ya tenemos para que cuando regresemos conseguir más pero no perder no perder el grueso de clientes que ya están ahí si bien ahorita en este momento no tenemos la oportunidad de ofrecerles es un producto en específico porque la situación no es para esto al menos por medio de las redes sociales como tú dices armando una buena página manejándola bien estar cerca de ellos estar cerca de ellos seguir teniendo presencia en nuestros clientes para que ya en su momento ellos nos vuelvan a tomar en cuenta porque si nos olvidan después puede llegar precisamente algún otro competidor o simple y sencillamente ellos buscarán otra alternativa entonces hoy día así como lo estamos diciendo debemos de seguir manteniendo contacto con nuestros clientes para que el día de mañana podamos conservarlos y obviamente tratar de hacer mucho más gruesa esa cartera que nosotros tenemos ¿Estás de acuerdo? Así mismo Así mismo Perfecto Miguel pues te agradezco muchísimo tu tiempo creo que si tú me lo permites nos vamos a estar comunicando ya con otros temas compartirle mucha información ¿Sabes José Luis? Me gustaría y a ver si si las personas dejen su comentario Claro Si están interesados en que nosotros toquemos algún tópico déjenlo en los comentarios y si quieren hacer que hagamos algún live de alguna manera que ustedes también puedan interactuar con nosotros colocar su experiencia cómo le está yendo con esto qué está haciendo con esto qué ha visto aquí podemos hacerlo pero todo depende de todo lo que nos dejen en los comentarios porque si solamente nos limitamos a ver y tenemos nosotros si logramos que esa depresión nos gane y ni siquiera tengamos la fuerza para levantar un dedo y para escribir aquí en el teclado un poquito entonces no vamos a hacer nada estamos aquí para ustedes sabemos que vamos a hacer esto pronto pero necesitamos también de su interacción para que José Luis y mis personas podamos ponerle a ustedes lo que ustedes necesiten a través de estas herramientas hay que ocuparnos no preocuparnos mejor nos ocupamos eso correcto sí Miguel pues te agradezco muchísimo nuevamente nos vemos muy pronto un saludo a todos nuestros amigos de prácticamente toda América con los que estamos en contacto y esperamos regresar muy pronto por ahí tenemos la gira Miguel tenemos pendiente la gira de TINEC que bueno todo esto nos vino a complicar pero bueno ya teníamos unas fechas confirmadas y como lo he dicho en otras ocasiones la vamos a cumplir tal cual como la habíamos programado desde un principio entonces vamos a ir a visitar cada uno de los países con ese concepto de curso de capacitación que TINEC ya había diseñado desde un principio en tanto pase esto volvemos a retomar claro que sí así ánimo ánimo vamos a salir adelante vamos pues levántese de pie de pie así es Miguel un abrazo cuídate mucho y nos vemos muy pronto claro José Luis estamos en contacto pues ve su comentario sí 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 comentario cuídense mucho nos vemos